Oh man, redimido, Cristin de Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre Para siempre Proclamar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixión, resurrección Sangre derramada por mí Redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de salvación Su reino es más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado Todavía solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Dios El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Nombre sobre todo Nombre El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Oh, man Redimido Baraka Baraka Me haces caminar en justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad Eres tú Y refrendas mi carnalidad Lo sé Elegiste mi cuerpo como tu morada Lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino Que dice que a Dios pertenezco Me unges, me abrazas, me llenas De esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo El gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme No has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad Por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles Dirígeme, respáldame Pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti Ahora, en este momento enseguida Quiero que el mundo te vea y te escuche Y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo Que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo Y que vean a Jesús a través de mi vida Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón A pregonar libertad a los cautivos Divisa a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Del lugar consolador Abrázame Abrázame Encuéntame 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 Espíritu Santo Que tú estás aquí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Quiero ser Pura sal Encuentrante mi alma en tu abusación Para yo Que trápad la novena Encuentrante la novena Ellos dicen que son capos y sicarios Que son traper de verdura y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música es, y a través de esta música es Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música es, y a través de esta música es El espíritu del señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Para llevar libertad a los presos y amor a los afligidos Por ejemplo tú, que estás abatido detrás de un poco de sonido Pero estás falto de contenido, llena de cosas que nunca has vivido ¿Cómo es posible que lo tuyo? Bacanería y avería Dicen que tienen pistola y tiembla cuando venga una patrulla Si es verdad que tú amaneces en hoteles toda la noche con la mujer mía No quisiera que tú me dijeras, dónde hay rayos que amanece la tuya Tú quieres ser trapstar, yo estar sobre la roca Así como el Dios sobre el mar, en mi corazón desemboca Dos mil años pegados mundialmente, por lo que salió de su boca Ustedes pecan un disco, y en dos años no hay quien lo conozca Vale, vale más la salvación, vale En oración y comunión el pecado sale Nosotros no somos iguales, nosotros sí somos reales Por más que tú tires, que huele y que jale, con Cristo ese pleito no sale Tú no imaginas de dónde es que vengo y las cosas que veo en el barrio ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo es de convertirse en sicario? En un escenario donde las canciones le están lavando la cabeza Vengo de un sitio donde las princesas no saben que son princesas Sueñan con sapos, eh, mujeres de capos, viví la vida de rico No es lo mismo verlo en la TV, que verlo en la equina de tu casa Me explico Por eso vinimos con una palabra de fe y de poder Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Por eso no me quedo de brazos cruzados Sigo batallando, así que a ver me paso Es demasiado, ya estoy cansado de escuchar Los mismos raperos que creen que lo que hacen es caro Que lo que hacen es caro No hay garantía si quien nos compare esta grasa con trapos, no Vinimos para dar vida, vida que fluye de lo más sencillo Creí en el Señor y el Señor me levantó estando en el capotillo Nada en la tierra podrá detener lo que se empezó en el cielo Esto es solo el comienzo, así que pendiente que ahorita nos vemos Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trappers, ya verduras y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh A mí nadie me vende sueño, yo soy el hijo del dueño Se perdieron los planos del trap y Dios me devolvió el diseño Ellos vienen con mensaje porno, por eso traímos trastorno Para darle salvación y sacar su alma del horno Tú no te aporta a pensar que esto es lo que dicen es fantasía Que tienen millones, que tienen mujeres, ¿por qué su vida está vacía? Si son asesinos, confesos, ¿cómo es que nunca caen preso? Real gangsters moving silence, otro ratón con ese queso Representó a la familia con más fluido que Mick Millie ¿Por qué vine con este flow? Rompen a tan eso me dijo Willie Mienten en todas sus canciones, poniendo tu vida en juego Y como su nariz no crece, lo que le crece es el ego Yo no te vine a ofender, vine a montarte a la pura Que yo no soy redimido, pero no canto basura Por ser un trastornador, andan buscando a Nathan Morir en Cristo es ganancia, disparame al pecho, morir es mi plan So, como que nací, si aquí ya todo se dijo No es un sueño, acabas de escuchar a tres tipos en un trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo son veinte veces más duros que migos Y estamos fabricando el único trap que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo, dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo, pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a usarlo, el evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo es por estar consumiendo conejos malos Que lloren, que lloren, que vuelvan y digan los cristianos nos dan tirando A mí también me dan ganas de llorar cuando escucho los que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal, por sus almas seguimos orando Pero alguien tenía que decirle que le bajen 100 porque se están pasando Soy un todoterreno, terreno, vine a arrancar la semilla del veneno, veneno La caja del trap se ve linda, pero hay que cambiarle relleno, relleno Pariseo no quiera frenarme, que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión aprobada por el nazareno Trap 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 Censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Yo, y hasta aquí Han llegado estos que trapstornan el mundo Haciéndole un trapstorno Adiós, 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 Adiós Rubinsky, RBK Y directamente del aposento alto El Filip Natán, el profeta Y este es su servidor Redimido, man Yo tengo más que un compás Tengo más que un sonido Tengo lo necesario Pa' alimentar tus oídos La clave perfecta La que te inyecta y te llena de calma Esto viene del cielo y te llega el alma Suena bacán Provocando más que una emoción Urbano, latinoamericano Con medicina pa' tu corazón Y claro que provoca moverse Pero este contenido no tiene basura Así que no lo pergiverse Y dándselo con cordura Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina a tu vocina Esto suena bien Esto suena bien También tenemos el ritmo Y quizás por la mente te pasa Decir que esto es lo mismo Pero lo mío no pasa Más que un beat Más, más que melodía Más que una simple armonía Tú sabes que esto suena bien Así es como debería Música que tiene vida Que no contamina Saliendo por tu bocina Un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo Que te fascina Que va de esquina a esquina Anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio Pa' las malas intenciones Directo del corazón de Dios Para nuestros corazones Aguanta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina Tu bocina Esto suena bien Música 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 Limpiando neuronas Para que un error no repitas Que no es lo que quieras Esto es lo que tú necesitas Que con mis acortes Mi flow y mi letra bendita Pichón que aparezca Pichón que se quita Levanta las manos y canta Celebra sin vergüenza Si vas a alabar a Dios Hazlo con toda potencia Levanta tus manos y canta Celebra su presencia Creyendo que cuando este tema Termine tu mejor temporada Comienza Fiesta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu opina Esto suena bien Música 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 Esto suena bien Música Música Directamente de Colombia La oveja cósmica Y de Puerto Rico De la A a la Z A a a a a a a Alechurdo Y de República Dominicana Este servidor Redimido man Esto suena bien Música 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 Vestido de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor, proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia, no te diré, con la luz de tu gloria brillaré, de tu amor infinito nunca hablaré, tú no me anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré, te glorificaré Jesús, yo viviré para ti. Lo que tengo voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo, tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestarlo. Al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme, soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme. Sería una carta leída, que narra la obra que has hecho con mi vida, tengo identidad definida, un león que escapó de su guarida. No contaban con mi astucia, verán lo que soy a través de tu gracia, seré el eco que siempre te anuncia, iré solo donde me guíe tu presencia. Vestido de tu gracia no viviré, con la luz de tu gloria brillaré, del tu amor infinito nunca hablaré. Tú no me anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia lanzaré, lo que tú digas yo haré, te glorificaré Jesús, yo viviré para ti. Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia, perseverando, con mi ejemplo de vida predicando, por donde vaya trastornando. Alguien va a darse cuenta que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta, coherente, consentido, nunca pasaré desapercibido. Me alcanzaste, tú me transformaste, me salvaste con tu sacrificio, lo menos que puedo ofrecerte es mi vida rendida a tu servicio. Tu voluntad voy a hacer, salar, salir, cumplir con mi deber, que mi vida me arrema historia, que se escribió con tu gloria. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia, lo finiré, con la luz de tu gloria brillaré. Del tu amor, el finito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia lanzaré lo que tú digas, lo haré. Te glorificaré, Jesús, yo viviré para ti. Lo que tengo voy a difundirlo, voy a mantenerme brillando. Lo que digo voy a demostrarlo. En tu amor y tu gracia viviré. Ella vive sola y vacía, la acompaña a su almohado mal recuerdo, la persigue y la hace llorar. Se siente triste, ya no ríe. Y no confía en nada, encerrado en su pasado. El que no puede olvidar, vida, vida, vida. Ella ya no cree en nada, encerrado en su corazón. Esta es la historia que une a dos mujeres. Empezaré por la primera, Stephanie Pérez. Ojos azules, pelo corto, pintado de rubio. Ha salido con cien hombres y ninguno ha sido novio. Porque ella vive de una antigua profesión donde el dinero compra el cuerpo, pero nunca el corazón. Ella no cree en el amor, no quiere enamorarse. Porque tiene miedo de volver a decepcionarse. Pues el primer hombre que le dijo que la amaba, era un superhéroe que de niña ella admiraba. El mismo cobarde que de ella abusaba, haciéndole daño cuando mamá no estaba. Desde su niñez hasta su adolescencia, papito se encargó de robarle su inocencia. Le llevó su estrella, con lo cual su alma llora. Y ahora, ella ya no cree en el amor, ella ya no quiere sufrir. Y su corazón lleva muerta, va a enterrar a una espina que la hace sufrir. Ella ya no aguanta el dolor, ella ya no sabe reír. Porque alguien me ha robado su estrella, ella ya aún no la puede conseguir. Ana María tiene 45 años de edad, no hay alegría en ella, la acompaña a la soledad. Ya no es aquella joven con cara de ingenuidad, cambió desde que fue víctima de la maldad. Tiene el corazón herido y cargado de odio, porque su vida arrastra más de un triste episodio. Empezando por aquel triste momento vivido, en que su mejor amiga se escapó con su prometido. Dos años después, Ana vuelve a enamorarse de Carlos Pérez, con quien sí pudo casarse. Se sintió la más afortunada de las mujeres, y de ese matrimonio nació Stephanie Pérez. Pero años después, se da la triste situación, en que descubre a su esposo en el acto de violación. Ella no dijo nada, solo tomó una decisión, por la que está cumpliendo un largo tiempo en la prisión. Y ahora... Ella vive sola y vacía, la acompaña a su almohado mal recuerdo, la persigue y nace llorar. Se siente triste, ya no ríe y no confía en nada, encerrada en su pasado, el que no puede olvidar. Ella ya no cree en el amor, ella ya no quiere subir, su corazón lleva guardada. La gente rara, una espina que la hace subir, ella ya no aguanta el dolor, ella ya no sabe reír. Porque alguien le ha robado su estrella, y aún no la puede conseguir. Por haberse multiplicado en la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es por eso que hay que mirar a los cielos, y poner la vista en un amor sobrenatural. Un amor que sobrepasa todo entendimiento, el único amor que puede sanar nuestras heridas, y devolvernos la confianza, para volver a amar. He redimido, men. Creando una nueva conciencia, en el exterminador. Operación PR. Efecto. Rai. Mi vida es un milagro, sí, mi vida es un milagro. Mi vida es un milagro de amor, me atrajiste con tus cuernos, Señor. Cuando más perdido estaba, tu oraya me alcanzó. Mi vida es un milagro de amor, me atrajiste con tus cuernos, Señor. Cuando más perdido estaba, tu oraya me alcanzó. Cuando más perdido estaba, tu oraya me alcanzó. Cayó en el suelo, moribundo, temblaba, su respiración menguaba, más y más cada segundo. Una sobredosis de ignorancia entre sustancias fue la nota que marcaría el curso de su existencia. Se va a morir, decían. Se desmayó, decían. Hay que llevarlo a un hospital, se va a morir, decían. Entre sí se confundían, más no veían. Una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía. Vino un lobo gris y hambriento, listo para devorar su presa tirada en el pavimento. Y justo en el momento en que iba a devorarle, hizo su entrada a un león que vino a rescatarle. Y aquel lobo huyaba, pero el león rugía. Y mientras más lo hacía, el lobo más retrocedía. Se suponía que aquel día él moriría. ¿Y quién iba a pensar que otra historia se escribiría? Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció. Desapareció el lobo y el león prevaleció. Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido. Y aquí me ven, me llamo redimido. Mi vida es un milagro de amor. Me atrajiste con tus cuentes, señor. Cuando más perdido estaba, todo lo ya me alcanzó. Mi vida es un milagro de amor. Me atrajiste con tus cuentes, señor. Cuando más perdido estaba, todo lo ya me alcanzó. De mí y mi futuro no se confiaba nada. No se esperaba nada más que un final muy triste. Estaba como Atreyu, hundiéndome en la nada. Creí que no valía nada hasta que tú apareciste. Y en mí soplaste aliento de vida. Aliento de gracia inmerecida. Fui sacado del fango por tu mano extendida. A ti me debo y eso nunca se me olvida. Ahora me ven distinto. Siervo de Cristo invicto. El ex drogadicto ahora es un hombre de bien. Más no olviden que si hoy existo, no es porque sea muy listo. Jesucristo es el porqué y el porquien. En él todo lo puedo. Él es quien me fortalece y cada aplauso que me dan a mí es él quien lo merece. Autor y protagonista de mi historia. A él la honra, a él la alabanza y toda la gloria. Gracias a ustedes por su amor y por sus oraciones. Por respaldar y compartir mis canciones. Teniendo presente que solo soy un referente. Que Cristo fue quien hizo de mí un milagro viviente. Mi vida hizo un milagro de amor. Me atrajiste con tus cuernos, Señor. Cuando me has perdido estaba. Todas ya me alcanzó. Mi vida hizo un milagro de amor. Me atrajiste con tus cuernos, Señor. Cuando me has perdido estaba. Todas ya me alcanzó. Cuando me has perdido estaba. Todas ya me alcanzó. Cuando me has perdido estaba. Todas ya me alcanzó. Yo sé de dónde me sacaste. Reconozco la obra que has hecho con mi vida. Y nunca he de olvidar que... Todo lo que soy se debe a tu amor. Por siempre testificaré. Mi vida es un milagro de amor. Y nunca he de olvidar. He redimido. Y directamente desde la hermosa tierra de Guatemala. ¿Quién? Miel San Marcos. Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Que venga a tu reino Es nuestro anhelo Y salga tu voluntad en la tierra Como en el cielo Cantamos yemos de alegría Esperando la lluvia temprana y la tardía Haz que se desborden tus manantiales Rompe Señor las compuertas celestiales Si, hay tanta necesidad Que tu gloria llene toda la tierra Y tu rocío caiga sobre esta ciudad Lo que viene de arriba es perfecto y pleno Si viene de lo alto tiene que ser bueno Manada para el hambriento Agua para el sediento Señor en este momento Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Nuestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Con poder has descender Que tu orden se puede establecer Cuando tu río comienza a caer Sabemos que algo grande va a suceder Estamos super hiper medio expectantes A que se abran las puertas gigantes Que se respire una atmósfera celeste En fin, que tu gloria se manifieste Vamos a celebrar la fiesta Vamos a celebrarlo A vivirlo A creerlo antes de verlo Sentirlo Tu vas a hacerlo nosotros a decirlo Más con el mundo compartirlo Queremos vivir esa experiencia Queremos vivir esa experiencia Que bendice nuestra existencia Como en el cielo y su magnificencia Menos del mundo y más de tu presencia Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia 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 Así como dice tu palabra Señor Que destinen cielos desde lo alto Que tus nubes hagan llorar justicia Que brote la salvación en la tierra Y que crezca en ella tu justicia Te pedimos Señor Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manda tu gloria en este lugar Abre los cielos Abre los cielos Anda la lluvia Nuestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Quisiera complacerte bro Pero eso no va conmigo Ya tengo una identidad De una sola verdad Realidad por la que vivo Quisiera complacerte girl Pero eso no va conmigo Yo estoy bien firme donde estoy Yo sé bien quien soy Y por eso te digo Ya tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión Perdona si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que le puedo hacer Yo soy así Yo tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión I'm sorry si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que le voy a hacer Yo soy así Me siento muy bien por donde voy No te parece cool Pero estoy full donde estoy Prefiero pues que me rechacen Por lo que yo soy Que todos me acepten Por lo que yo no soy Yo no voy a hacer lo que todos hacen Seré diferente aunque me rechacen Conmigo mis amigos no se complacen Quieren presionarme pero no la hacen Sepan que donde yo fui hay cupo Que no soy aburrido y disfruto Los amo pero el grupo a mi no me presiona Yo soy la presión del grupo Ya tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión Perdona si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que le puedo hacer Yo soy así Yo tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión I'm sorry si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que le voy a hacer Yo soy así Puedo compartir con ustedes Pero sin caer en sus redes No me pueden conquistar con lo que tienen Yo no voy pa' allá Mejor ustedes vienen Fállame, fállame, fállame Confállame No te voy a seguir Mejor sígueme Yo no soy mejor que tú Pero nadie ni tú Tú a la que retroceda Créeme La sal radical No se quiere mezclar con tu dulce azul carnal Tu mal letal, fatal Nunca vencerá Mi bien, mi bien Vencerá tu mal Ya tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión Perdona si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que le puedo hacer Yo soy así Yo tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión I'm sorry si te ofende pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero que le voy a hacer Yo soy así Quisiera complacerte bro, pero eso no va conmigo Ya tengo una identidad, una sola verdad, realidad por la que vivo Quisiera complacerte girl, pero eso no va conmigo Yo estoy bien firme donde estoy, yo sé bien quien soy Y por eso te digo Yo no voy a hacer lo que todos hacen No te voy a seguir, mejor sígueme Yo no voy a hacer lo que todos hacen Yo soy la versión del grupo Yo no voy a hacer lo que todos hacen No te voy a seguir, mejor sígueme No la siento fide, pero tu cabeza será diviente y será normal Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión, perdona si te ofende, pero yo soy así Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así Yo tengo una convicción, camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión I'm sorry si te ofende, pero yo soy así Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Puedo sentir, no es un camino nada fácil Tú me darás toda la fuerza para continuar Quiero llegar de esta carrera, yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Si confío en mis pasos, sigo una causa que no tiene caso Pero sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos A tu ritmo yo camino con seguridad, aunque no voy a negar me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar Hey, quiero llegar de esta carrera, yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Ya no necesito comprobarlo más Solo hay opas al andar detrás de tus pisadas Solo quiero ir hacia donde vas Seguir al compás de tus huellas marcadas Seguiré tu norte Eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte Eres la visa y mi pasaporte Para entrar en la tierra donde no hay muerte Tú me plazas un rumbo certero Mi compañero fiel y verdadero Si no es contigo me confundo en un segundo Y mi mundo se vuelve oscuro y duro Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar Hey, quiero llegar de esta carrera Yo veré el final Redimidome, Ulises Ya no nos vamos al rescate Porque sigo tus pasos Esto es pura sal Todo va a estar bien Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme Todo va a estar bien Descanso en tu palabra y por ella sigo firme Todo va a estar bien Aunque el día se ha tornado oscuro Sé que pronto amable será y volverá a estar bien Bien Todo va a estar bien Bien Aunque la enfermedad venga a visitarme Todo va a estar bien Bien Aunque la escasez quiera mortificarme Todo va a estar bien Bien Todo va a estar bien Si estás conmigo Si estás conmigo No hay de que te ver Si estás conmigo Todo estará bien Si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo Todo estará bien Si estás conmigo No hay de que te ver Si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo Todo va a estar bien Mi casa no va a caerse Mi barca no va a hundirse Mi familia y matrimonio no van a destruirse La deuda va a cancelarse Mis sueños a cumplirse Y toda enfermedad en tu nombre va a sanarse No importa que tan mal se vea La situación presente Tengo fe de que va a ser diferente Mi frente podrá tocar el piso al caerme Pero de lo más bajo tú vas a levantarme Porque así eres tú Amparo y fortaleza Obras al favor del que te ama con certeza Así eres tú Y en el momento más duro Me llevas de mi tormenta Hacia un cuarto seguro Aunque mi padre y mi madre me dejaren Aunque mis enemigos de mí se burlaren Con todo y eso Tú vas a recogerme Vas a defenderme Si estás conmigo No hay de qué quedarme Si estás conmigo Todo está bien Si estás conmigo, ay, déjame ver Si estás conmigo 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 Todo va a estar bien Lo sé Te creo Porque tú lo mientes Porque ya Lo has hecho otras veces Aunque ande en valles de sombra de fuertes No temeré mal alguno Redimido, mami Yeah, 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 yeah Si nadie te lo ha dicho Yo te lo diré Si fue que lo olvidaste Te lo recordaré Pero por favor ya no lo dudes Y no lo olvides jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Eres bonita, bonita, bonita Como una princesa Bonita, bonita Así Dios te hizo Bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita A ti Que te miras al espejo Y el reflejo De lo que ves Te causa tristeza A ti Que tal parece Estás confundiendo La definición de la belleza A ti Que persigues Es la moda Y la tendencia Tratando de cambiar Tu apariencia A ti Que aún no te amas Tal y como eres Prefieres verte Con indiferencia A ti A ti Te estoy hablando A ti Que a veces Te deprimes En tu habitación Porque anhelas Esa falsa perfección Que ves en las modelos De revista Y de televisión Que te hacen sentir Tan insegura Engañosa es la gracia Y van a la hermosura Procura que la panda La figura exterior No No desfigure tu interior Eres bonita 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 Como una princesa Bonita Bonita Así Dios te hizo Bonita Bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita 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 Eres bonita Así como una flor Eres bonita Como el sol Enalborada Más que una perla Preciosa De valor Dios te ha rodeado De favor Te ha llenado De su amor De su gracia Y su bondad Deja que él sane Tu dolor Y verás El gran valor Que tú tienes En verdad A la ansiedad Y a la tristeza Ponle frenos Que unas libras de más A ti no te hacen menos Tu cuerpo es un templo, aprende a valorarlo, amarlo, a respetarlo Y no hay nada de malo en querer cuidarte, peinarte, mimarte y hasta ejercitarte Y lo más importante, empieza a valorarte y como Dios te ve, comienza a mirarte Si nadie te lo ha dicho, yo te lo diré Si fue que lo olvidaste, te lo recordaré Pero por favor, ya no lo dudes Y no lo olvides jamás, jamás, jamás Eres bonita, bonita, bonita Como una princesa, bonita, bonita Así Dios te hizo, bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita, bonita, bonita Como una princesa, bonita, bonita Así Dios te hizo, bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita Atrapado Te sientes Buscando fuerzas para salir Desesperado Confundido No te quedan fuerzas para seguir No te rindas bien No te rindas bien en nuevas fuerzas No dejes de abrazar la fe Llegará el fin de la tormenta Y puedo asegurarte que Saldrás de esta No desmayes, ya no tengas temor Saldrás de esta Muy pronto sanará tu dolor Saldrás de esta Lo sé muy bien Porque yo estuve allí Saldrás de esta Dios no se ha olvidado de ti Herido y sin fuerzas Para levantarte Por esos golpes que a ti llegaron Sin avisarte Todo se derrumba Quieres escaparte Pero no sabes a dónde correr Para salvarte Depresión, frustración Sientes que te falta la respiración No soportas el peso de esta situación No esperabas pasar por esta aflicción Llanto, lamento Te alcanzo el sufrimiento Te sientes incapaz cuando cuenta te das Que esto es más que un mal momento En ese estado es muy fácil perder la razón Puedes hundirte más por una mala decisión Te puede fallar hasta tu propio corazón Cuando te apresuras a salir de la pasión Vas a salir de esta Levantarás la frente Tal vez no será fácil Ni será rápidamente Pero algo bueno Dios hará de esto Yo lo sé Y puedo asegurarte que Saldrás de esta No desmayes Ya no tengas temor Saldrás de esta Y pronto sanará tu dolor Saldrás de esta Lo sé muy bien Porque yo estuve allí Saldrás de esta Saldrás de esta Dios no se ha olvidado de ti Resiste Un poco más Resiste No sigas preguntándote ¿Qué fue lo malo que hiciste? Este no es el tiempo De entenderlo o cuestionarlo Es el tiempo De creer Que en Dios Podrás superarlo Llegará el momento Llegará el momento en que este momento tan pesado Quedará borrado en un rincón de tu pasado Aunque quedes hecho polvo de este proceso de amargura De ese mismo polvo Dios va a ser una escultura El sol saldrá Brillará La tormenta acabará El sol saldrá Brillará La tormenta acabará Ya lo verás Atrapado Te sientes Buscando fuerzas para salir Desesperado Confundido No te quedan fuerzas para seguir No te rindas Vienen nuevas fuerzas No dejes de abrazar la fe Llegará el fin de la tormenta Puedo asegurarte Y puedo asegurarte que Que Sal tras de esta No desmayes Ya no tengas temor Sal tras de esta Muy pronto acabará tu dolor Sal tras de esta Lo sé muy bien Porque yo estuve aquí Sal tras de esta Dios no se ha olvidado De ti Oh man Tal vez no será fácil No será sin dolor No será de un día para otro Pero saldrás de este Amén René González Lucía Parker Redimido man Op-op-op-op-op-optimo Ok Aquí estamos All right Sabemos que somos hijos De un rey Tengo identidad Y no lo voy a perder Solo porque me den un like Ajá Aquí estamos All right Sabemos que somos hijos De un rey Tengo identidad Y no lo voy a perder Solo porque me den un like Ajá Te aprueban con el pulgar Pero te señalan con el índice La inflamación del ego Es más peligrosa Y mata más gente Que el apéndice Eres más famosa Para todos Por tu foto Todos a ti te quieren conocer Pero más que corazones Y me gusta Sé que estando sola Llora por el amor Tú tienes escasez Eso me dio Me encanta Y eso me asombra No necesito otra reacción Para sentirme más hembra Chequea mi ubicación Estoy bajo su sombra No existe un mejor filtro Que el que él me da Con su gracia Yo no me muestro Para que fulano Me dio un like Que me dio un mention Que eso no me importa nada Yo quiero un mention Cuando el rey pase lista Por ahí En el cielo Y ante su trono Este parada Ok Aquí estamos All right Sabemos que somos hijos De un rey Tengo identidad Y no lo voy a perder Solo porque me den un like Ajá Aquí estamos All right Sabemos que somos hijos De un rey Tengo identidad Y no lo voy a perder Solo porque me den un like Ajá Yo he visto personas Detrás de la popularidad Que pierden respeto Y por no juego Sin integridad Con mensajes negativos Llenos de morbosidad No le importa la gente Solo que eso se vuelva a virar Veo personas Que dependen de un like Detrás de la fama Le dan un strike Si pisas la línea Te cantan con side Venga pa' Te corro Estamos all right Un me gusta No es todo En la vida Socio Aunque de ellos Te sientas ansioso Los seguidores No te hacen poderoso Solo mi Dios Te llena de gozo Las redes sociales No son mujer Se quema todo El que vuela con fuego Las visitas No estás en el primero Búscate a Dios de primero Tendrás bendiciones Como un aguacero Ok Aquí estamos all right Sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad Y no lo voy a perder Solo porque me den un like Ajá Aquí estamos all right Sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad Y no lo voy a perder Solo porque me den un like Por el cual se atreven Escribir, hacer y decir Lo que no deben Con tal De que los demás aprueben Y ver corazones y pulgares Que llueven Hey bro Be original Don't fall into the superficial Bro Don't be a slave You can go against the wave Yo sé que se siente bacanísimo Ser popularísimo Y que te digan que eres cool Pero sin pagar el precio Altísimo De ser ridiculísimo Y que un dedo te haga sentir full Porque Si ya eres hijo de un rey Venga a vivir la verdadera movie Siempre Ajá Cristo te dio el ok Aunque el mundo no le guste Te tendrá que dar play Ajá Grábalo en tu mente Hey No lo dudes ni un instante Atrévete a ser diferente Los likes No son los que te hacen importante Dios te hizo extraordinario Nunca creas lo contrario Que el like Más necesario Te lo dio Jesús Muriendo en la cruz del Calvario Ok Aquí estamos all right Sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad Y no lo voy a perder Solo porque me den un like Ajá Aquí estamos all right Sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad Y no lo voy a perder Solo porque me den un like Ajá Y desde Rara City Angel Brown Y este es su servidor Redimido man Damas y caballeros Un poco de rap con propósito Con pura I'm not afraid I got A veces quisiera Quedarme calladito Tranquilito Mansito Patadito Sin abrir el piquito Pase lo que pase No moverme un dedito Solo para que no digan Aquí viene el cristianito Hacer el papelito De que todo está bonito Y no alarmarme Ante lo corrupto e ilícito Conformarme ante el sistema De este mundito Y callar la verdad Como si la verdad Fue un delito No Yo pego el grito Póngase quien se oponga Y a quien le sirve el sombrerito Que se lo ponga Les advierto Y aunque eso los predisponga Con mi tema Sentirán más manoplazos Que una coca Yo no confundo La gimnasia con manesia Seré la diferencia Aunque digan que es ignorancia Radical Aunque digan que es arrogancia La resistencia Es que llaman Fuerte de tolerancia Valga la redundancia Yo escogí hacer el bien Y eso lo mejor Me incluye caerte bien Sería una cobardía De mi parte No decir nada Para agradarte Tendré que molestarte El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que intolerante soy Yeah Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad Sé que siempre voy a ser Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Esta canción va a ser un problema Entrando en materia Segundo verso Y la canción se pone más seria Mi verdad es medicina Para el mundo y su bacteria Medicina que a muchos puede causar histeria Mi verdad puede ser dura Y es agresiva Inevitablemente puede ser ofensiva Mi verdad Que la maldad derriba Mi verdad es Cristo Y es absoluta Y no relativa En mi vida yo tomé la decisión Ser la sal y la luz de mi generación Y para mí no hay tercera opción O soy ejemplo o hipócrita en confabulación El tren de Cristo es pa' que se suba sin que se bajen Es para ser honestos no para vender imagen Ganar al mundo no quiere decir con el relaje Mucho menos quiere decir que con el mundo encaje Yo haré lo que me toca aunque me llamen loco Lunático, fanático, perco, polémico Religioso, evangélico, homofóbico Prostelitista, extremista, problemático El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que intolerante soy Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad Sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Está bien así o un poco más claro Tercer verso de este tema, último episodio Verdad vivo, verdad digo, verdad custodio No pongas etiqueta de veneno a mi remedio Mi mensaje puede ser de repudio, más no de odio Quieren tergiversar la verdad, esa es la realidad El que siga a Jesús será enemigo de la sociedad Llamarán libertad de decisiones A la muerte de valores y a sus propias prisiones Perspectiva nociva y sin sentido No le llames mundo libre a un mundo corrompido Simplemente no estoy a favor Se llama lealtad, no lo llames falta de amor Amor, amor, quieres hablar de amor en serio El amor no es pintar un arco iris sin criterio Es la luz de la cruz traspasando el hemisferio Para libertar al mundo de su cautiverio La definición de amor en el mundo no la elige Dios es amor y Dios a quien ama corrige Aunque te parezca impetuoso Solo puede sonarte ofensivo y escandaloso El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que intolerante soy Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad Sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Saquen sus propias conclusiones Yo seguiré representando La verdadera y única esencia La que tiene sabor a sal A mi me toca a través del rap Rap redimido Yo, rap Rap con sabor a sal No estoy para cuidar mi reputación Estoy aquí para salvar a nuestra generación Oh man Era un sábado en la tarde Y yo estaba corriendo en el parque Se me acercaron unas chicas y Me invitaron a una fiesta Al menos fue lo que dijeron Me dieron una tarjeta Con una dirección Un domingo en la mañana Me parecía Me parecía raro Pero Me dije Cualquier hora es perfecta Perfectísima Para la diversión Por fin llegó el domingo Y Después te celebrando Ya estaba imaginando Me imaginaba gozando Llevando, bailando y subando Eran las ocho rayando Y yo estaba ensayando En la ducha cantando Y frente al espejo Bailando Me bañé Me perfumé Me filoteé De la cabeza hasta los pies Con una pinta como es Cuando llegue todo el mundo Me tendrá que ver Hoy se bebe Hoy se amanece Me dije Mientras miraba el GPS Voy manejando Y todo luce perfecto Y voy directo Pal party Me gusta la fiesta Que siga la fiesta Me gusta la fiesta Voy directo Pal party Me gusta la fiesta Que siga la fiesta Me gusta la fiesta Por fin llegué a la fiesta Con la dirección que a mí me dieron Escuche Me bajé de la camioneta Lleno de emoción Al ver la gente que llegaba Hasta niños Me parecía raro pero Parece que esta fiesta No tiene restricción Llegó la hora de la verdad Me fui acercando Me dio sospechando Fui directo a la puerta Por donde estaban entrando Yo se iba escuchando La música y gente cantando En la puerta me recibieron Como si me estuvieran esperando Me confié Por fin entré Y al mirar el ambiente pensé Esto no fue lo que imaginé O a lo mejor de dirección me equivoqué Ay mi madre Ay mi pana Que manera de terminar la semana Venir a parar un domingo en la mañana Metido en una iglesia cristiana Me quise escapar sin llamar la atención Sigilosamente con mi frustración Cuando en medio de la congregación Me encontré con las que me hicieron invitación Les dije Conmigo se pasaron Literalmente me engañaron Me miraron con cara de sorpresa Y una me respondió con delicadeza ¿Por qué dices que te engañamos? Cuando te invitamos a esta fiesta Si es la fiesta más hermosa Donde Dios se manifiesta No quisimos engañarte Disculpa No quisimos molestarte Pero no vayas a marcharte Te invitamos a quedarte En el party Que buena es la fiesta Que siga la fiesta Que buena es la fiesta Quédate en este party Que buena es la fiesta Que siga la fiesta Que buena es la fiesta Me quedé en aquella fiesta Ellas me convencieron Tranquilito Toda la fiesta completa Hasta escuchar el sermón Mientras que el hombre predicaba Empecé a sentirme raro Pero en el buen sentido La palabra fue directa Hasta mi corazón Miré a una de las chicas Y le dije Algo me está pasando Los ojos se me están aguando Ella me dijo Tranquilo Que el señor te está tocando Ellos estaban orando Y yo estaba llorando Parecía que estaba soñando Y era Dios quien me estaba llamando Hicieron un llamado y pasé Hacia el frente y me arrodillé Mi vida al señor le entregué La mejor vuelta de mi vida La coroné Hace seis años de esa movida La mejor fiesta de mi vida Si no me crees Lo que te digo Pues ven conmigo Pa'l party Que buena es la fiesta Me gusta la fiesta Que buena es la fiesta Ven conmigo Pa'l party Que buena es la fiesta Me gusta la fiesta Que buena es la fiesta Ven conmigo Pa'l party Que buena es la fiesta Me gusta la fiesta Que buena es la fiesta Ven conmigo Pa'l party Que buena es la fiesta Me gusta la fiesta, que buena la fiesta La mejor fiesta de mi vida, oh man Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Ando armado y peligroso Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Ando armado y peligroso Ando armado y peligroso, mi armamento es poderoso El enemigo a mi no me llega aunque venga rápido y bulloso Ando armado y peligroso, manso pero habilidos Toda fuerza contraria que se levante yo la destrozo Mi boca se adiestra como arma maestra Contra potestadí y su fuerza siniestra Haciendo libre a lo que el mundo secuestra Calmila a mi lado y desmila a mi diestra Ando full de bala, no de vengar y dispuesto a usala El enemigo donde acorrala, tira su veneno pero me respala Bala, 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 bala Si veo el enemigo a las ocho Ven, 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 ven Todo ready pasa calor por el techo Ven, 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 ven Solamente me siento hecho hecho Ven, 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 ven Hasta acabar con todo lo mal hecho No hay como prenderme pa' lastimarme Tengo un león que sale a defenderme Van a apuntarme pa' detenerme Pero el que cuida mi espalda no duerme Esta arma no mata, produce la vida Tiene el poder para transformarte enseguida No derrama sangre, no es un arma misila Ilumina mis pies y me da la salida Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso Dime, ¿quién contra mí? Si el que pelea conmigo no falla Si la cosa va mal Con ella no vaya Resiste, no tire la toalla Tiene la sangre mala Atracan cuando quieren darse una raya Tu vida vale lo que cuesta una bala No lo piensan mucho pa' se temo falla Como ellos no fallan A punta dispara A ver mi chaleco antibalas Andan computados sin escala Hace tres veces te desentala Vive en una movie Yo tengo el guion, sé cómo terminala Si el dueño del arma tiene un alma Esta palabra hay que predicala Armado como un iraquí Pero con la fe de un israelita Tu viste como un maniquí Yo tengo armadura Voy a la conquista La fe viene por lo que escucha Por eso no rezo No prendo una vela Ya yo no temo En medio de la lucha Si viene mi contra Tu clase cancela Libra no padre De quien nos persigue también De la tentación No hay peor enemigo Que los amigos con envidia En su corazón La palabra cubre, corta Y tú no tomas ninguna elección Con el corazón se cree Y la boca confiesa Para salvación PRA Pérez Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso Ando armado y peligroso Coronando victorioso Bando armado y peligroso Caminando cauteloso Y pilas, que la que yo tengo encima Es más poderosa que la bomba de Hiroshima Y hace que tu personaje de Scarface Luzca de pantomima Más cortante que la espada de Gima Los demonios a mi casa ni se aproximan Si piensan que hablo de pistola y de metralles Pues yo pienso que me subestiman Toda arma forjada a gran escala Contra la mía no se iguala Esta yo no tengo que chambiala Siempre estás ready pa' usarla Jala, enemigo contra mí Jala, como no puede tocarme Aceche y señala Lanzo la palabra y todo plan macabro En mi contra se desinstala Así de sencillo Abro mi boca y disparo sin jalar gatillo Y el arma se hace mucho más letal Si al usarla me arrodillo Yo no peleo como Power Ranger No tengo la fuerza de los Avengers Pero en la vida real, en lo espiritual Yo soy un verdadero Dengel Nuestra guerra no es contra carne ni sangre Lo hacemos como se debe Contra principados, hipotestades Lucha que en el aire se mueve Contra los hijos de Hachim Es mejor que nadie se subleve Investígalo en Hechos capítulo 5 Versículo 39 Mi armamento es poderoso El enemigo a mí no me llega aunque venga rápido y bullos Ando armado y peligroso, manso pero habilidos Toda fuerza contraria que se levante yo la destroz Cuidado, estos tíos están armados y son peligrosos Pero este era docente, Dominico González Y este chaval que produce y canta Y dirigiendo la operación Este, este, ¿cómo se llama? Redimideme, ellos se hacen llamar Tratos Tornadores Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Ven, déjame ser el aliento Déjame ser el amigo que te calme el sufrimiento Quiero que sepas que estoy atento Te ayudaré a sobrepasar este mal momento Cuenta conmigo, permítame ayudarte Te caíste, pero con mi mano puedes levantarte Habla conmigo, ábreme tu corazón No voy a dejarte solo, no voy a dejarte solo en medio de esta situación Yo siempre estaré contigo, yo seré tu sol Yo seré tu sol Conozco tu pasado, tu presente, tu futuro No te fallaré, seré tu amigo sincero Seré tu sol, seré tu fiel compañero Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Cuando sientas frío Cuando sientas frío, te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrá noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Yo seré tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré, yo seré, yo seré Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Eso es el fenómeno, me dicen He redimido, men Junto a tercer cielo JCR Yo seré tu sol Tu sol Yo, muchachos, estamos ready ¿Cómo te explico? Redimido, man Desde República Dominicana y Puerto Rico De la A a la Z Fabricando un trap Con sabor A pura sal Laura es sencilla Por la orilla Con la falda bajo la rodilla Natural casi ni se maquilla No es altiva pero así seguilla Con su facha La muchacha Que no sueña con ser la Kardashian Que ni fuma ni huele Ni sale por cheles Ni se emborracha Y se confunden con su estilo Nadie le puede seguir el hilo No la sorprende la faca La jaca La prenda Los carros Los kilos Ni el musicón Por el callejón Diamante en el cuello O el brazo Una mini y un capo Con un prendón Ella sabe que es un embarazo No le tienen que mostrar fortunas Esa la viaja Otro la intento No le tienen que bajar la luna Ella quiere que la invento No le interesa Si estás en las papas O si vives traficando puepas Una biblia la usa de mapa Y no le importa Que todos lo sepan Hay quienes dicen Que ella no es lo mal Esa enuina No es superficial Más yo sé lo que más especial No está jugando A ser cristiana Reyes puras a la ley Más sal con las manos En el aire Más sal con las manos En el aire Esa enuina No es superficial Más sal con las manos En el aire Más sal con las manos En el aire Me está jugando A ser cristiana Reyes puras a la ley Más sal con las manos En el aire Más sal con las manos En el aire Más sal con las manos En el aire A Carlos siempre le preguntan Que como lo pueden hacer Que como se puede enfocar Para hacerle fiel a una sola mujer No se lleva del corrillo Cero presión o soborno Lleva en su mano un anillo Fiel a su pacto No es un adorno No hay cintura Que lo saque de su postura Él no cede a las aventuras Ni tacones, ni palas, ni pelo Ni piel, ni pintura Siempre con juicio La fidelidad no es un sacrificio Él sabe que la honestidad Tiene recompensa, tiene beneficio No brinca ni salta Buscando una cuanta Que cambie su mente que es recta Si pueden haber muchas lindas Pero su señor es perfecta No tiene que ser de revista Su amor es genuino Su amor es profundo Quizá no es la misuniverso Pero es la reina de su mundo Hay que antes dice que él no es normal Es genuino, no es superficial Más yo sé lo que no es especial No está jugando a ser cristiano Eres pura sal Más sal con las manos en el aire Más sal con las manos en el aire Este fenuino no es superficial Más sal con las manos en el aire 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 Se trata de ser raditor Más sal con las manos en el aire Más sal con las manos en el aire Más sal con las manos en el aire Se trata de ser raditor Camila camina con integridad Le dice narrar en la universidad Defiende su fe con autoridad Nunca se avergüenza de su identidad Sal pura, ejemplo de altura Habla segura, con firme postura Sabe de ciencia, conoce la escritura Con falsa teoría, nadie la captura Su testimonio es su mejor perfume La luz se le nota, ella no la presume No se suma nada, que a su vida no le sume En vivir para Cristo su vida se resume Ella es especial, con todo super social Sin perder lo esencial, siempre con sabor a sal Radical, de pura tinta, muestra de que la luz no es extinta Todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que es Todo el mundo dice que es distinta Hay quienes dicen que ella no es normal Es genuina, no es superficial Más yo sé lo que la hace especial Me está volando, se dice a mano y es pura sal La sal con las manos en el aire Que cenuina no es superficial Más sal con las manos en el aire Se trata de ser no vitor Se trata de ser no vitor Aquí está la sal que sala, aquí está la sal que sale Salar, salir, cumplir con tu deber Si eres la sal que se note, si eres la sal que se note Se trata de ser radical Si eres la sal que se note, si eres la sal que se note Se trata de ser pura sal Hola Estaba ciego, no podía ver No lo quería reconocer Estaba preso, era un adicto a tu querer Pero un día todo cambió, algo grande me sucedió Y si me vuelves a llamar, no contestaré Si me vienes a buscar, para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé Ya no estoy disponible, mi corazón está ocupado Es irreversible, ya no te quiero a mi lado Ya no soy compatible con tu efecto malvado Y todo momento terrible de mi pasado ha sido borrado Soy libre, soy libre, soy libre de tu camino, de sombra, de muerte Soy libre, soy libre, soy libre, conmigo no tienes ni parte ni suerte Soy libre desde adentro, mi alma es el epicentro Donde avide ese amor que me libero, amor que de mi vida es el centro Y si me vuelves a llamar, no contestaré Si me vienes a buscar, para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé Y si me vuelves a llamar, no contestaré Si me vienes a buscar, para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé De ti yo me liberé Te buscaba porque creía que llenarías mi vida vacía Pero mientras más te consumía, mi vacío más grande se hacía Pensé que todo era un juego que en cualquier momento te dejaría Sin imaginar que el vicio por ti a tu prisión me encadenaría Pero pude escapar de tu engaño, no te necesito ni te extraño He conocido un nuevo amor que me llena y que no me hace daño Qué pena con mis amigos, que en tu trampa fueron a enredarse Pero les traigo la cura para que puedan liberarse Estaba ciego, no podía ver, no lo quería reconocer Estaba preso, era un adicto a tu querer Pero un día todo cambió, algo grande me sucedió Y si me vuelves a llamar, no contestaré Si me vienes a buscar, para ti no estaré No me esperes porque nunca yo te buscaré Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé Y si me vuelves a llamar, no contestaré Si me vienes a llamar, no contestaré Si me vienes a buscar, para ti no estaré En verdad me curé Y te quiero presentar esa cura Se llama Jesús Él quiere romper todas tus cadenas Te lo dice tu hermano y amigo Redimido, man Junto a J Khalil A J Khalil Y no pararé You can call me crazy, lunatic fanatic Call me how you want it, but nobody can stop me Tú llamame loco, lunatic fanatico Como quieras llamarme, más nadie podrá pararme 5, 4, 3, 2, 1 No pararé de predicar el evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el evangelio Voy a musear en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar Somos problemas para el sistema, quieren que cambiemos el tema No me hace falta un micrófono ni tarime, son los problemas Tranquilo, llego a la tropa, te salimos hasta en la sopa Queremos tu salvación, bro, no te confunda mi ropa Ay, mi copa está rebosando y los haters siguen hablando Voy a seguir predicando y que la gente siga llegando Como callar esta fiesta que siento por dentro y que no pasará Redimido me dijo que siga este movimiento nunca parará Caipasas me están velando, están buscando cualquier pretexto Descifrando la mejor forma para sacarme de contexto Aunque prefieran a Barrabás, no me podrán detener Yo respondo por lo que dijo usted, por lo que quiso entender Me predicate, no pararé, a todo mundo le contaré Porque Dios quiere que te brinde la salida y eso haré Soy un soldado y no callaré, el evangelio yo llevaré Aunque me digan que estoy loco, siempre me enfoco y no pararé You can call me crazy, lunatic, fanatic Call me how you want it, but nobody can stop me Tú llamame loco, lunático, fanático Como quieras llamarme, más nadie podrá pararme No pararé de predicar el evangelio Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el evangelio Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar La muerte está vigilando, esperando a que te resbales No vendo mis ideales, ven sígueme las señales Yo pudiera quedarme callado, cambiar el tema y no hablarte de Cristo Pero como quédame tranquilo si no te cuento la gloria que he visto Yo, lo malo disperso, mientras sigo inmerso En esta loca misión de alcanzar el universo MC 16, 15 a toda criatura Alírica pura, 100% libre de basura No pararé, a todo mundo le contaré Porque Dios quiere que te brinde la salida y eso haré Soy un soldado y no callaré El evangelio te llevaré Aunque me digan que estoy loco Siempre me enfoco y no pararé You can call me crazy, lunatic fanatic Call me how you want it, but nobody can stop me Tú llamame loco, lunatic fanatico Como quieras llamarme, mas nadie podrá pararme You can call me crazy, lunatic fanatic Tú llamame loco, lunatic fanatico Tú llamame loco, lunatic fanatico No pararé de predicar el evangelio Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar No pararé de predicar el evangelio Voy a anunciar en todo tiempo, todo lugar Por la palabra y sin hablar En pocas palabras, nosotros somos de los que no abandonan Damas y caballeros Estos son los traps tornadores En esta ocasión me acompañan Ariel Ramírez Arielito B, B, Villanova Y ese servidor redimido, man MC 1615 You can call me crazy, lunatic fanatic You can call me crazy, lunatic fanatic Tú llamame loco, lunatic fanatico Tú llamame loco, lunatic fanatico ¿A dónde se fue aquella hermosa sonrisa Que hacía ver tu rostro brilla? Sería capaz de llevarte a la luna Para verte sonreír Dime qué tengo que hacer Para que olvides lo que te hace llorar Toma mi mano y camina conmigo Te prometo ser feliz No woman, don't cry Con your smile Everything's gonna be alright For you, no llores más Vuelve a reír Vendrá un día mejor para ti No woman, don't cry Con your smile Everything's gonna be alright For you, no llores más Vuelve a reír Vendrá un día mejor para ti Woman, veo tu cara y tu cara no miente Más ten presente que siempre contarás conmigo Woman, quiero sanar ese dolor que sientes Y que no olvides que siempre yo estaré contigo Woman, yo reconozco tu fragilidad Por eso quiero estar contigo en tu debilidad Woman, cambio tu angustia por tranquilidad Cambio tu llanto por felicidad Y en mi corazón hay una fuente de amor Para que te laves esa cara de tristeza Levántate y vuelve a sonreír Para que todos vean tu cine igual belleza Abre tus alas y vuela bien alto Olvida lo pasado y remóntate a las alturas Te ofrezco mi soporte en medio de este quebranto Te llevaré a donde estarás segura Woman, don't cry con your smile Everything's gonna be alright For you, no llores más Vuelve a reír Vendrá un día mejor para ti Woman, don't cry con your smile Everything's gonna be alright For you, no llores más Vuelve a reír Vendrá un día mejor para ti El tamaño de mi amor por ti es mucho más grande Que la herida que en ti sigue sangrando La fuerza de mi amor por ti es mucho más fuerte Que ese dolor que te sigue atormentando Déjame abrazarte, déjame ayudarte Confío que de esta vas a levantarte Déjame demostrarte lo especial que eres Para que veas cuando ríes cuan hermosa eres Toma mi mano, no tengas miedo Caminaremos hacia tu destino sin prisa Alza tus ojos y mira hacia los cielos Deja que Dios despierte tu sonrisa ¿A dónde se fue aquella hermosa sonrisa Que hacía ver tu rostro brillar? Sería capaz de llevarte a la luna Para verte sonreír Dime qué tengo que hacer Para que olvides lo que te hace llorar Toma mi mano y camina conmigo Te prometo ser feliz Oh mama, don't cry Con your smile Everything's gonna be alright for you No llores más Vuelve a reír Vendrá un día mejor para ti Oh mama, don't cry Con your smile Everything's gonna be alright for you No llores más Vuelve a reír Vendrá un día mejor para ti Oh man Dedicado A todas las mujeres del mundo No woman Ha redimido, man Toma mi mano y camina conmigo Everything's gonna be alright for you No llores más Vuelve a reír Vendrá un día mejor para ti Nunca imaginaría que así sería Como terminaría con un niño entre mis brazos Que ese alguien que tanto quería Rompería mi alma en mil pedazos Fui víctima de violación Más tomé la decisión de darle vida a un inocente Pues de lo contrario solo haría Más grande el sufrimiento Indudablemente Mi historia es diferente Y aunque hace mucho tiempo En mi mente sigue latente Cada vez que mi padre se emborrachaba A mi madre, a mis hermanos y a mí nos golpeaba Yo tenía un gran sueño Pero se marchó con él cuando nos abandonó Mi madre me ayudó a recobrar mis sueños Triunfé Más mi corazón nunca perdonó Cuando el corazón llora Es porque no puede volar En libertad solo llora Por no querer perdonar En mi pasado fui sicaria de un cartel En mi presente soy un predicador cristiano Pero si hay algo que no puedo olvidar Fue cuando por mi culpa mataron a mi hermano Sé que Dios me ha perdonado Desde el día en que me arrepentí de mi pasado Pero yo nunca he podido perdonarme Que mi hermanito perdiera su vida por salvarme Cuando el corazón llora Es porque no puede volar En libertad solo llora Por no querer perdonar Y tú que me estás escuchando Que a lo mejor nada de esto te ha pasado Pero te sientes en la necesidad De perdonar o sentirte perdonado Perdonar es el final de un proceso Es alejar tu conciencia del abismo Es como dejar en libertad un preso Y descubrir que ese preso eras tú mismo Tengo que soltar esta carga El pasado es pasado y no puedo cambiarlo Tengo que sanar este dolor Y el rencor no es la manera de remediarlo Hoy decido olvidar Y dejar en libertad este corazón atado Hoy me brindo la oportunidad De perdonar así como Dios me ha perdonado Oh man Mi corazón ya no llora Sus alas ya pueden volar En libertad ya no llora ¿Por qué decidí perdonar? Porque decidí perdonar Mi corazón ya no llora Sus alas ya pueden volar En libertad ya no llora Porque decidí perdonar No todas las verdades se dicen Eso fue lo que en la calle me contaron Pero yo no voy a dejar que pisen Las verdades que en mi reino me enseñaron Hoy lo bueno es malo Y lo malo bueno Mas yo voy en contra del sistema Porque sigo escuchando Esa voz que dice Redimido ruge y no temas Dale, dale, redimido, dale Abre tu boca, ciñete Dale, ruge, ruge Redimido, ruge Defiende la verdad sin miedo Vamos, sí Redimido, no tengas miedo Tú sabes que yo ando contigo Tú, redimido, no tengas miedo Tú, como, tú, como Hay mucha presión En la red, en la radio y la televisión Decir lo que yo digo De la forma que lo digo No es muy bueno para la promoción Hay una limitante Mi mensaje no le suena interesante Pues como dijo una vez Todo lo ven al revés De atrás para adelante Pues tírame pa' atrás Ya verás de lo que soy capaz Solo harás al león más voraz Semible y veloz No hay bloqueo para mi voz No hay stop ni pausa La causa de Dios Aunque la fuerza me falle Mi voz no se calla Dispuesto a morir en la raya Después de batallas que debilitan Me alienta la voz que me grita Dale, dale Redimido, dale Abre tu boca, ciñete Dale, ruge, ruge Redimido, ruge Defiende la verdad sin miedo Vamos, sí Redimido, no tengas miedo Tú, tú sabes que yo ando contigo Redimido, no tengas miedo Come on Hay veces que quiero ser menos directo Y menos sincero Decir lo que quieren oír Pero mi convicción es dura Como el acero Reitero Que mi compromiso es vitalicio Y para siempre es mi oficio Lo saca de quicio Que sigo sonando Sigo explotando Raca, taca, boom Yo sigo fuera de lo común Nunca he sido uno más del montón Tumbando murallas Porque se me sobra una saga Ya va a frenar el que se pase de la raya Sigo activo, agresivo 100% positivo Cristo sigue siendo el motivo Digo lo que digo por su voz Demando La que me sigue gritando Dale, dale Redimido, dale Abre tu boca, ciñete Dale, ruge, ruge Redimido, ruge Defiende la verdad sin miedo Vamos, sí Redimido, no tengas miedo Tú sabes que yo ando contigo Redimido, no tengas miedo Come on Come on Desde el año 2000 Estoy en el redil Disparando vida Con el mismo fusil De manera muy sutil Han querido derribarme Solo me han hecho más fuerte Tendrán que soportarme Mi escritura Mi armadura Y mi experiencia madura Hoy es más dura Mi estructura Y mi victoria segura Del que no canta basura Lírica pura Lírica pura Sigue fluyendo Más fuerte Sigue rugiendo Y su padre Sigue diciendo Go Dale, dale Redimido, dale Abre tu boca, ciñete Dale Ruge, ruge Redimido, ruge Defiende la verdad sin miedo Vamos, sí Dale, dale Redimido, dale Abre tu boca, ciñete Dale Ruge, ruge Redimido, ruge Defiende la verdad sin miedo Vamos, sí Ruge Redimido, no tengas miedo Ruge Tú sabes que yo ando contigo Ruge Redimido, no tengas miedo Ruge Come on Ruge Come on Ruge Redimido no tengas miedo, tú sabes que yo ando contigo Redimido no tengas miedo, come on, come on No todas las verdades se dicen, eso fue lo que en la calle me contaron Pero yo no voy a dejar que pisen, las verdades que mi reino me enseñaron Hoy lo bueno es malo, y lo malo bueno, mas yo voy en contra del sistema Porque sigo escuchando esa voz que dice, Redimido ruge y no temas Operación Mundial, RUGE 2.0, Redimido man, oh Redimido man, respeta Ando con el filósofo de esta materia, Vico C En la calle, me dicen que tu eres el duro, que tienes el control del bloque Que muere que contigo se choque, o se equivoque Y en la calle, también se ata comentando, que te la pasas abusando Por eso te están acechando y te van pelando Pau, 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 coge mi palabra Pau, 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 lo tipo que tu cucas Pau, 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 si le tiras con bala Pau, 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 regresas con bazooka Pau, 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 si matas tu camino Pau, 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 tu sueño es asesina Pau, 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 serás copa sin vino Pau, 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 muerto que camina Si te crees el man, te crees el gran papa Yo no zumbo plomo, pero vuelo tapas Tú mi lata, lírica que da, pero no mata Tienes más peso que tus cuntos y que tus gatas Saca que el metal de la cintura Que llegaron diez federicos y diez de la fura Y jura que si te cogen vas pa'l boquete Una década encerrado y cinco años con grillete Por eso estoy aquí para decir aunque te enojes Que el que siembra fuego no es maíz lo que recoge Y coge, que si te tiran sin comer No habrá quien te tape ni te pare ni te sobe el coco Y si no muere baja el boco Que si quedas cojo pa'l te atrapan esos locos Pau, 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 pa'l foco Y perdona si te asusto con el tema que te toco Pau, 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 si tú siembras plomo Pau, 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 plomo tu cosecha Pau, 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 y si tú vas a muerte Pau, 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 la muerte te acecha Pau, 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 camine por la orilla Pau, 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 por donde no se choca Pau, 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 que si te hace lo mal Pau, 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 toma lo que toca tipo Porque desde que te fumas un turro Te crees más duro que el castillo del morro Pero te agarran en la boca del zorro Ahí te ablandas y pides socorro Ayer te la luciste disparando Le vaciaste un par de peines al otro bando Yo que tú en vez de estar gozando y celebrando Papito acúsa de que te están velando Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro Porque el que hay hierro mata muere por el hierro Si tú diste salsa no esperes espagueti Si sembraste bromo no esperes confetti Antes de aunque hacer lo que vaya a hacer mi hermano Recuerde que allá arriba existe un dios soberano Y si en la vida tú escogiste ser el villano Enfrentarás la consecuencia tarde o temprano Porque en la calle me dicen que tú eres el duro Que tienes el control del bloque Que muere el que contigo se choque O se equivoque Y en la calle también se anda comentando Que te la pasas acusando Por eso te están acechando y te están velando Si tú siembras plomo Plomo tú cosechas Y si tú das muerte La muerte te acecha Si matas tu camino Tu sueño es asesina Serás copa sin vino Muerto que camina Oh man Este es el resultado Muerto que camina De una combinación De un fenómeno Y un filósofo Muerto que camina El tatar abuelo Y el tatar nieto El redimido man Un producto musical De la A la Z Exerio Pony Filosofí De la calle Con detalles Pa' que se calle Jackson Pa' que escuche Bicosi Santo Domingo Y Puerto Rico El Domi Y el Bori Creando Una nueva conciencia Pa'o 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 Oh man Perfecta fue la decisión de entregarte mi corazón Perfecto amor el que me diste y no viste mi condición Perfectamente consumiste el precio por mi perdón Perfectamente puedo ver que en ti no hay imperfección Y eres realidad y tu presencia mi necesidad Agradable y perfecta es para mí tu voluntad Si en el cielo adoran la hermosura de tu santidad ¿Quién soy yo para amacerlo en espíritu y verdad? Omnipotente estrella de la mañana resplandeciente Y mi vida es evidente que eres más que suficiente Fuente de vida abundante con mi alma y mi mente Quiero brindarte ofrenda de olor fragante No es emoción levantar mis manos y exaltarte Es la convicción descubrí que nací para adorarte y servirte Y no tienes que hacer nada pues ya lo hiciste Solo permíteme postrarme y decirte que ¡Aleluya! 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 Quiero estar en tu presencia Consume todo lo que entre tú y yo cause distancia Quiero habitar en tu abrigo Morar bajo tu sombra Que tu luz disperse la oscuridad y la penumbra Voy a tomar mi cruz Voy a servirte No hay otro norte más seguro que seguirte Quiero bendecirte, amarte, adorarte Agradarte, obedecerte y cada día repetirte Que eres santo, santo, santísimo a ti mi canto Me has dado tanto con tan solo tocar tu manto Eres mi ayuda y mi sustento Has cambiado mi lamento en alegría y baile en vez de llanto Cristo fue santo, digno de olor Obro mis roquillas solo ante ti Reino en mi vida, glorioso salvador Todo mi ser se rinde en adoración Aleluya, 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 aleluya Te amo, Cristo yo te amo Dueño de mi corazón Cristo yo te amo, te amo Te amo, Cristo yo te amo Dueño de mi corazón Cristo yo te amo, te amo Cristo tú eres santo, digno de olor Obro mis roquillas solo ante ti Reino en mi vida, glorioso salvador Todo mi ser se rinde en adoración Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Amén Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren que eres mi verdad Y que yo de ti Seré una mujer en la oscuridad Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren que eres mi verdad y que yo de ti Nunca me avergonzco Me presento verdad y vida, soy hombre de facto Mi compromiso con la luz sigue intacto Soy un creyente ferviente, consciente que debes ser luz o sea, soy cristiano para ser exacto No me verán esconderme, callar o venderme O para alguna estrategia camuflajearme Este privilegio es muy alto para alejarme Demasiado grande para avergonzarme Y nadie va a convencerme de lo contrario Lo ocurrido en el calvario fue algo extraordinario Lo proyectaré como pantalla gigante Lo gritaré más que un alto parlante Yo no le temo al sistema, bloqueo la adema La cruz es mi emblema, la justicia me llama Si te quema mi tema, que a Cristo le da fama Es tu problema y tu drama Nunca me avergonzaré Dejaré brillar tu luz Nunca me avergonzaré Porque tú eres mi verdad Nunca me avergonzaré Eres de vida Y el mundo necesita de ti Te bloquearé por ti Nunca me avergonzaré Voy a cambiar el perfil de mi Instagram En Twitter y Facebook todos se enterarán Todo el que me siga sabrá que soy cristiano Se enterarán que le sirvo a un Dios soberano De lo cual no tengo razones pa' avergonzarme Pero me sobran los motivos pa' enorgullecerme Falame, falame, falame o dame dislike Pero por ti no viviré un cristianismo like Ellos no se avergüenzan de lo vergonzoso Como yo he de hacerlo de algo tan poderoso Lo voy a decir, lo voy a vivir Con la frente a yo lo voy a seguir Sé quién soy, no voy a dejarme confundir Año 2014, ¿después de quién? ¿Después de Cristo me escuchaste bien? Antes y después de Él se escribe nuestra historia Y mi vida vive y vivirá para darme gloria Oh man Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren Que eres mi verdad Que eres mi verdad y en ti seré una lumbrera en la oscuridad Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren Que eres mi verdad y que yo de ti nunca me avergonzaré Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren Que eres mi verdad y que yo de ti nunca me avergonzaré Eres mi vida y el mundo necesita de ti Que eres mi verdad y que yo de ti nunca me avergonzaré No me avergonzaré del Evangelio Porque es poder de Dios Es lo que representamos Es un nombre sobre todo nombre El nombre sobre el cual todas rodillas tendrán que doblarse Nunca me avergonzaré Redimidome Nunca me avergonzaré Daniel Epauloso Nunca me avergonzaré Nunca me avergonzaré Nunca me avergonzaré Oh man Sé que te faltaba el amor Oh man Para poder correr A sus brazos de amor Sé que quieres renacer Sí, sé que quieres renacer Pero tienes miedo Poder abrir tus alas Pero te vence el temor No tengas miedo No tengas miedo Entrega tu vida Abre tu corazón Ay, misericordia Ay, misericordia Esperando por ti No tengas miedo Entrega tu vida Esta canción es para ti Esperando por ti Esperando por ti Dime que te cuesta Que te impide Que te molesta Quiero que me des una respuesta Dime que te hicieron Que dañaron Que te dijeron Dime con que palabra te ofendieron Dime cual es la razón Para que te sigues escondiendo Si oyes el llamado Porque sigues huyendo Dime hasta cuando Seguirás ignorando El propósito real Que por ti sigue esperando Vamos, vamos No le hagas caso A lo que digan de ti Vamos No tengas miedo Al que se burle de ti Hay muchos que van a alejarse de ti Sí Pero luego verán La luz en ti Ya sé que no lo has hecho Por el miedo Al que dirán Por temor a esos dedos Que te señalarán Y te perseguirán Más a ti no llegarán Porque todo es parte de un plan No tengas miedo Que entrega tu vida Ay misericordia Esperando por ti No tengas miedo Que entrega tu alma Ay nueva vida Esperando por ti Esperando por ti No pongas tu vida En el hombre Que es imperfecto Porque cuando falla Lo usas como un pretexto Pero el que te llama No tiene ningún defecto Lo sabes que es un Dios perfecto Tú lo sabes Que esperas Avanza No hay tiempo Para pensarlo Tu padre te espera Ve corriendo A abrazarlo El trono de misericordia Está disponible Para cambiar tu historia Para hacerte libre Entonces harás El mayor descubrimiento Descubrirás La razón De tu nacimiento Cambiarán por gozo Y baile tu lamento Y en tu contra Ya no habrá Ningún argumento Decide ya Salvación o perdición Oye Decide ya Bendición o maldición Deja que tu corazón Escape del temor Ven descanso en tu Señor No tengas miedo No tengas miedo Entre ya tu vida Hay misericordia Esperando por ti No tengas miedo Entre ya tu alma Ay, mi amor Esperando por ti Esperando por ti Ya más tiempo de pensarlo Ve corriendo A los brazos de tu salvador Ha estado esperando por ti Este es el día No tengas miedo He redimido, man Talisa con Ok Sé que te falta Tu amor Para poder correr A sus brazos De la luz Sí, sé que quieres renacer Poder abrir tus alas Quiero que vencarte No tengas miedo Entre ya tu vida Hay misericordia Esperando por ti No tengas miedo Entre ya tu alma Hay nueva vida Esperando por ti Esperando por ti Amar a vuestros enemigos Bendecir Aquellos que os maldicen Hacer el bien Aquellos que os maldicen Experimentado en quebranto Fui sano cuando toqué su manto Parecido al resto Pero distinto Porque estoy muerto No canto lo que quiero Sino que lo que canto Es lo que quiere Que siempre se cante El Espíritu Santo Tal vez Lo mismo tení La ropa Pero viviendo El Evangelio del Reino De Dios en carne propia División sobrao Demasiado pesao Espíritu Santo en la cabeza You know what I'm about La mente en el cielo Los pies en la tierra Aprendí a vivir Pa' que no diga Que la vida es una Seguiré viviendo en guerra Contra el sistema opresor Por su palabra La cual me llaman Trastornador Santidad tatuada en mi frente Le predico a la gente Parecido Pero sienten algo diferente Yo aprendí a vivir Correctamente Ya no pienso yo Más piensa que suce en mi mente Alex Zuck Sonrisa de medio lado Predispuesto Y nadie la borra Desde la banca En silencio Dices que alguien te socorra Pues no tengo el italiano Ni la chaqueta que enzorra Me puse las retro Y el mensaje va con todo y gorras Atención burlón Mi camisa no es de botón Tú me desechas Pero Dios me escoge Por mi corazón Y la intención Aprecia el sonido De mi expresión Y experimenta Como se trastorna Toda una nación Siéntate por un momento Y ya deja de echarnos culpas Cuando nos escuches Estar esperando tus disculpas Pues nos viste y pensaste Que éramos de una forma Y al final verás Que lo que poseemos Te transforma Te conforma O aún te choca mucho la apariencia Pues los frutos en mi vida Son las claras evidencias De que fuimos transformados Levantados de la escoria Y que sobre nosotros Será vista su gloria Sobre ti Será vista su gloria Sobre mí Será vista su gloria Sobre ti Será vista su gloria Sobre mí Será vista su gloria Los que transforman al mundo Señalando un cambio de mundo Nuestro mensaje es profundo Y nadie nos detiene Los que transforman al mundo Señalando un cambio de mundo Nuestro mensaje es profundo Y nadie nos detiene De corazón viene mi rima De adentro pa' que lo sienta Yo tengo una encomienda Del cielo Un arma violenta Dominicano La mano arriba Que representa Somos un un solo pueblo Una sola voz Que retienta Estoy en contra de lo negativo Mensaje nocivo En contra del rap Pero que maldice Sin motivo No entiendo Por qué tiene que ser de ese motivo Degradando a la mujer Con un mensaje ofensivo Por eso me levanto Ya que nadie lo había hecho Y perdón si te ofendí Que no me siento satisfecho Yo tengo que luchar Por mi futuro Y mis derechos Aunque el viento Y la marea Vengan y tumben mi techo Puede de que lo hagan Pero a mí no me detienen Papá Dios está de mi lado El único que me sostiene Y no me importa Si no me apoyan Si no me apoyan Con lo que equivale Seguiré trastornando al mundo Con mis ideales Redimido al Christian Rapper Que le saca ventaja De una chopper Aunque vayan en avión En trooper O en la mini cooper Represento reino No cultura hip hopper Mi mentalidad Usa pantalones Nunca pampers Con esa actitud De Cristo Es mi virtud Por el ser que sonreír No me hace perder la actitud Les causa inquietud Impacto y alboroto Ver que yo no pongo Cara de cigarros Pa' una foto Rima pero con rema Amo el que me tiene lema Brillante soy la nota Discordante del sistema Que más decir Son casi 15 años demostrando Y en el nombre de Jesús Seguiremos trastornando Ando con tremendo bando Propagando el trastorno Diciendo la verdad Pura, clara y sin adorno Somos antisoboro ¿Ok? Pues antes de negar a Cristo Preferimos ser echados en el horno Los que trastornan al mundo Señalando un cambio de rumbo Nuestro mensaje es rotundo Y nadie nos detiene Los que trastornan al mundo Señalando un cambio de rumbo Nuestro mensaje es rotundo Y nadie nos detiene Y hasta aquí Han llegado estos que trastornan al mundo Whisky, R.B.K. Villanova Villanova De la Jara Z Alex Zurdo Trastornadores El producto musical de Génesis Stack El redimido Men Trastornadores Sobre ti Será vista azul Gloria Trastornadores Gloria Gloria Sobre mí Será vista azul Gloria Puerto Rico Sobre ti Repubblica Dominicana Operación Gloria Sobre mí Será vista azul Gloria Gloria Nueva temporada Nuevas fuerzas Y por qué no Nueva música De parte de Redimido La mesa es mucha Y los obreros pocos Mas yo soy de los pocos Que pueden dar mucho Soy contado entre los sabios Que llaman locos Inspirado por lo que veo Y por lo que escucho yo Para el sistema Un rebelde Por mi causa Quieren que pare Pero su ataque Que no tiene pausa Etiquéteme o llámeme Como quieran llamarme Que a tiempo Y fuera de tiempo Van a escucharme Las razones para luchar Son incontables Los enemigos del reino Son insaciables Pero existimos soldados Inagotables Los hijos del león De juda Son indomables Para Dios dispuesto Para el mundo opuesto Y por supuesto Siempre con los guantes puestos Dieciocho años Y contando en serio Yo no estoy jugando Y les advierto Apenas estoy comenzando Nunca te rindas Nunca abandones Sigue adelante Aunque venga Canficiones En esta batalla No hay vacaciones Y para seguir luchando Hay un millón De razones Nunca te rindas Nunca abandones Sigue adelante Aunque venga Canficiones En esta batalla No hay vacaciones Y para seguir luchando Hay un millón De razones Si me canso En Dios descanso Pero no abandono Avanzo manso Mas no transo Y cada vuelta La corono No se me acaba la sal Con la cual sazono En el nombre del rey Que está sentado en su trono No se duerme El que me guarda Está siempre disponible Increíble Siempre ocupado Y siempre accesible A su fuente Siempre me conecto Siempre combustible Que me quite yo Con, con, con Con el pochín ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu misión? ¿A dónde Dios te ha colocado Para ser de bendición? Muévete por convicción No por emoción Vamos Luces, cámara, acción Eres solución Ven firme y sin dilema Porque de brazos cruzados Eres parte del problema No te quedes indiferente Ante el sistema Si eres generación de fuego Entonces quema Nunca te rindas Nunca abandones Sigue adelante Aunque dejan aflicciones En esta batalla No hay vacaciones Y para seguir luchando Hay un millón de razones Nunca te rindas Nunca abandones Sigue adelante Aunque dejan aflicciones Aunque dejan aflicciones Aunque dejan aflicciones En esta batalla No hay vacaciones Y para seguir luchando Hay un millón de razones Mientras que yo respire Que nadie expire Que de mi trabajo en el reino Yo me retire No creo que se expire Mi cargamento No hay vencimiento Para un renovado entendimiento Y si no es cantando Será hablando Y si no es hablando Será escribiendo Y si no es escribiendo Será orando Pero siempre sirviendo Y funcionando Sin tirar la toalla Sin tocar la cuerda Sin dejar que el lobo De la corrupción Me muerda Esta lucha es más que derecha Contra la izquierda Se trata de que mi generación No se pierda De mi parte Tengo un arsenal de canciones Un legado Para las próximas generaciones No tengo que destrozar El millón de razones Mira el mundo Como está Y sacarás las conclusiones Nunca te rindas Nunca abandones Sigue adelante Aunque dejan aflicciones Y por si acaso No estoy hablando De nunca descansar Estoy hablando De nunca dejar de funcionar Nunca te rindas Nunca abandones Sigue adelante Aunque dejan aflicciones Echa fuera el desánimo Fuera el doble ánimo No olvides para quien lo hace Si quien te llamó Nunca te rindas Nunca abandones Sigue adelante Aunque dejan aflicciones En esta batalla No hay vacaciones Y para seguir luchando Hay un millón de razones Nunca te rindas Nunca abandones Sigue adelante Aunque dejan aflicciones En esta batalla No hay vacaciones Y para seguir luchando Hay un millón de razones Oh, man No hay vacaciones No hay vacaciones No hay vacaciones Gracias.